Este viernes arranca una nueva fecha del torneo clausura con un gran encuentro. El Depor como local va por los tres puntos ante el bicho colorado. Deportivo Maldonado, rentistas. Disfruta de todo el fútbol uruguayo en una producción de Temfer. En vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel. ¡Gracias!